La moneda de 50 céntimos es una pieza de color plateado que presenta en su anverso la efigie del libertador y la marca de seca de la casa de la moneda de Venezuela, como exergo Bolívar Libertador y ocho estrellas. En el reverso encontramos la denominación 50 céntimos y el escudo nacional, como exergo República Bolivariana de Venezuela y el año de acuñación.